Desde el principio y hasta la eternidad Tu amor, oh Dios, grandes y subrimes Tu fidelidad nunca deja de ser Tu misericordia infinita es Desde el principio y hasta la eternidad Tu amor, oh Dios, grandes y subrimes Tu fidelidad nunca deja de ser Tu misericordia infinita es Grande, eterno y poderoso eres mi Dios Tu majestad cubre el cielo y la tierra Eres alto y glorioso, reina sobre todos Nada se igual a ti, por ti mi alma encuentra paz Grande, eterno y poderoso eres mi Dios Tu majestad cubre el cielo y la tierra Eres alto y glorioso, reina sobre todos Nada se igual a ti, solo en ti mi alma encuentra No funda, no funda paz Eres fuente de vida, paz y redención Que llego a ti, mi Dios, el señal de gratitud Pues en ti, yo siempre confiaré Eres todo lo que necesito para vivir Grande, eterno y poderoso eres mi Dios Tu majestad Tu majestad cubre el cielo y la tierra Eres alto y glorioso, reina sobre todos Nada se igual a ti, solo en ti mi alma encuentra paz Grande, eterno y poderoso Grande, eterno y poderoso eres mi Dios Tu majestad cubre el cielo y la tierra Eres alto y glorioso, reina sobre todos Nada se igual a ti, solo en ti mi alma encuentra Nos funda paz 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 Gracias.